y hola gente de youtube cómo están espero que bien aquí está con louis gamer y hoy en este vídeo hoy voy a jugar que se llama slister punto yo no se pronuncio pero me vale obviamente conocemos ese juegazo exacto lo dije gamer mi amigo gamer exacto y obviamente ya saben bueno ya saben lo conozcan este juego así que ahí vamos para allá y esas bolas obviamente que estamos comiendo el gusano va a empezar creciendo creciendo obviamente como mi misión está bueno obviamente porque va a decir tú piensas que a buscar víctimas para para la casa así que todo esto se han metido esos wachiturros mi men a la verga primer puesto 15 mil un poquito gringo rullos.com yo estoy adicto pelatudo ay me esquiva desgraciado 10.000 likes cuando me lo paso nooo estoy seguro si o si me lo voy a pasar y mientras voy corriendo eso es lo que ven estoy perdiendo lo que me he comido así que tengo que ahorrar no no me voy a poder retirar o no mmm malita sea perro obviamente que bueno sé un poco pero soy poco malardo de soy experto de cagarla bueno es muy parecido lo que vieron en el video de malteado otaku muy parecido a ese juego pero obviamente muy parecido muy parecido a ese juego muy parecido bueno un poco diferente ay no malteo sea ese gusano es un ruso ven aquí pedazo de M no huya cobarde hola verga mi men ay no 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 un argentino hey che pelatudo pare para acá ven y pelea como hombre hijo de tu pe miren ese cargol lenta min... diecis... no bajó un poco, dieciséis mil novecientos puntos o algo así bajó un chingo un punto más y... eso sí, what the fuck dice que ha matado a alguien, what the fuck vamos a decir compa que se llama May algo así man en tu cara perro No tengo miedo mis jueyes Y avanza Avanza mis jueyes Come 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 No te la puedo creer La última y la vencida Bueno no es mentira La segunda jejeje En tu carro perro Eso te pasa por meterme perro ahi Nooo Por aquí rociño Rociño Bueno Me voy a quedar con mi pesa Ah mira tenemos otra víctima Que puto Ven para acá Me quiere ganar Me quiere ganar ese güey Ven aquí Ven aquí Ven aquí Fucking Australia Ni 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 Ah no ni 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 No 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 Ese me miro feo Ven aquí rociño Yo miro No maldita sea Perro Perro Paloma Paloma Mierda Chuchuchuchuchu Nooo Mata perro No se quedara así Nooo Cuidado con la cola mi mena Cuidado Cuidado No me lo voy a Me lo voy a culiar Me lo voy a culiar Me lo voy a culiar No maldita sea Por que Bueno si Me parece que esta viendo Un saludo para todos ustedes Mientras esta viendo ese video Besos y abrazos que esta viendo No estas sola o solo Yo estoy contigo Es mas Ah Que guam Mira ese gusanote Miki Miki Ven aquí Ven aquí Que se llama Meusobo Ven aquí Uy chuta imposible voy a defender ese grande imposible dios mira esa manada de cojuda alguien lo mató mal salmán no cuidado estoy emboscada estoy emboscada perro por qué mira eso casi lo tenía lo que pasa que tengo miedo ahí gente no veo la víctima en tu cara otro cuidado perro no maldita sea por qué i'm done i'm f***ing done i'm f***ing done i'm done i'm so i'm so Gracias.